Buenos días, mi nombre es Iberos Palmares y les vengo a traer mi maqueta de los movimientos de la Tierra. Mi maqueta está compuesta por icopor, que empezó a ser reciclada en Colombia desde el 2011. También está compuesta por madera y palitos de metal. Esta es una pequeña parte del sistema solar. Está compuesta por el sol, por la Tierra y por la Luna. Los movimientos de la Tierra son dos, rotación y traslación. Rotación es cuando la Tierra gira sobre su propio eje imaginario. Esto da lugar al día y a la noche y tarda 23 horas 56 minutos y 4 segundos en dar una vuelta completa. El de traslación es cuando la Tierra gira alrededor del sol. Eso tarda 365 días, que en total esto es un año. También da lugar a las estaciones, que esto da lugar a las estaciones que son primavera cuando florecen las flores, verano cuando hace mucho más calor, otono cuando se caen las hojas y invierno cuando ya está nevando. La Luna también tiene estos dos movimientos, rotación y traslación. Además, cuando la Luna gira alrededor de la Tierra, esto provoca las mareas altas y bajas. Otro tema es el eclipse, que es cuando la Luna interviene entre el Sol y la Tierra y esto hace que desde la Tierra nos cuidamos la luz del Sol. Unos errores de mi maqueta son que el Sol en la galaxia en realidad no está en móvil. Él está rotando, dando. Y otro error es que la Tierra no gira redonda, sino elípticamente, que es como un ova. ¿La Tierra tiene pelos? No. No. Sí tiene pelos. Se denominan pelos a los volcanes y a las montañas. Gracias.